Compartimos ahora con ustedes imágenes de un nuevo Viste Corrientes. Yo creo que fue bastante positivo, por lo menos es lo que escuchamos de la gente. Fue un poco largo, que es lo que creo que vamos a ver, cómo lo aportamos para la próxima, que es una de las críticas que recibimos, así que vamos a evaluar, porque la idea es armar otro primavera-verano. Los diseñadores, por lo menos, que es lo que más nos interesa, a lo que apoyamos y acompañamos, han dado, yo creo que un salto cualitativo en cuanto a lo que fue la presentación y a lo que han mostrado ayer en la pasarela. Y bueno, como espectáculo, yo creo que hemos superado al del año pasado. ¿Cómo surge Viste Corrientes? Viste Corrientes surge comenzando nosotros trabajando con los diseñadores en capacitaciones, en lo que hacía moldería, en lo que hacía bordado, en lo que hace a costura. Y bueno, charlando con ellos, en primera oportunidad fue armar una muestra de lo que ellos hacían, un 8 de marzo para el Día de la Mujer. Y bueno, así es que empezamos a tener contactos más fluidos, porque empezamos a acompañarlos con la compra de maquinaria, con ayudándolos con subsidios. Y entonces, después ya surge la posibilidad de poner un local en el shopping y hacer un desfile ahí. Y bueno, y así es que el gobernador toma el proyecto, lo plasma en un programa, donde también acompañamos a las chicas de 15 más humildes, haciéndole su vestido de 15, acompañándole también en lo que hace a esa noche mágica de todas las mujeres que nos gusta el maquillaje, la peluquería y estar con el vestido de 15. Y bueno, y así es que estamos trabajando en este programa, ¿no? ¿Cómo fueron creciendo y evolucionando cada uno de los diseñadores? Sí, yo creo que, por eso te decía, el balance en cuanto al diseño y en cuanto a lo que se mostró en el desfile, hemos ido mejorando año a año. Y bueno, porque si bien es cierto que el desfile es lo que se ve para afuera, hay todo un trabajo de esta gente ya de hace tres años, ¿no?, que es lo que dura el programa. ¿Dónde está el local de ustedes? El local está en Junín y Tucumán, donde hay un taller atrás de una de las diseñadoras que es Dolores Mildan. Y bueno, todo lo que se ha mostrado ayer, el sábado, en la Casa de Gobierno, está expuesto ahí. Saldo más que positivo, me imagino, y seguramente agradecimientos para alguien. Bueno, el agradecimiento para muchísima gente que nos ha acompañado, la gente de la subsecretaría que hace meses está trabajando, y hubo casi 100 personas trabajando atrás de... Capaz que yo sea la cara que se vea, pero hay muchísima gente trabajando. Mucha gente que nos ha acompañado en el desfile, desfilando, todo lo que es periodista y compañero, esto, todos han trabajado, han puesto ahí su granito de arena, y por eso no quiero nombrar a todos, porque seguramente me voy a olvidar de algunos. Mujeres comunes que también han estado en la pasarela y han mostrado que también se puede cualquier persona que anda por la calle desfilar, desfilando. Después hay gente que nos ha acompañado desde la prensa muchísimo, que han estado al pie del cañón durante varios meses, y sobre todo ese día. Las ONG, que también estuvieron ahí, que nos acompañaron, ellas promocionando sus ONG y también con este fin benéfico. Y bueno, hay mucha gente que ha trabajado para que esto sea lo que fue el sábado. Doctora, gracias, felicitaciones. No, muchísimas gracias a vos también, Roxana, porque también nos acompañaste. Gracias. Gracias.